Muy buenas tardes, soy Ana Trisca, gerente de Marketing y Desarrollo de Negocio de ATE Sistemas. Estoy aquí con vosotros una vez más para introducir uno de nuestros webinars, de nuestro estupendo calendario de WhatsApp InTech. Este mes de enero lo vamos a iniciar con una temática muy novedosa, que de hecho ha sido objeto de una de las charlas más exitosas del último CodeMotion en Madrid este pasado mes de noviembre. DevOps, Mashup, Microservicios, ELK, Cloud y Entrega Continua. ¿Qué entendemos por todo ello? Pues bien, durante estos 60 minutos es de lo que vamos a hablar y os vamos a mostrar las ventajas de la adopción de arquitecturas de microservicios que se nutren de las nuevas alternativas de despliegues en Cloud y que aplican además estrategias de entrega continua. También hablaremos del stack ELK como nuevo motor de análisis de datos para cubrir esa reciente y creciente demanda de información de negocio y de mejora del rendimiento de las aplicaciones. Todo ello lo haremos a través de una demo basada en una prueba de concepto de un sistema de indexación dinámica de datos provenientes de diferentes fuentes para su consumo luego en búsquedas predictivas. Si os surgen preguntas a lo largo del webinar, como siempre tenemos reservados 20 minutos al final de la demo y de las presentaciones para que podamos contestar a todas las que nos habéis enviado online durante el webinar. Y sin más, os presento a nuestros expertos de hoy. Ramón Román, arquitecto de la oficina técnica de AT Sistemas y Nacho Sánchez, líder técnico de nuestro centro experto en entrega continua. Bienvenido a los dos. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues os paso la palabra directamente. Como ya ha introducido Ana, DevOps Mashup. Vamos a entrar un poquito más en detalle en la presentación. Como ha dicho Ana, somos los dos miembros de la oficina técnica de AT Sistemas. En el caso de Nacho, bueno, él está más centrado en el mundo DevOps y entrega continua. Yo soy un arquitecto Java y de soluciones. Y bueno, que esto haya salido adelante y funcionando, en cierto modo, es una prueba de que la paz mundial es posible. Antes de meternos en harina, sí que nos gustaría dar las gracias a nuestros compañeros de la oficina técnica. No lo ha comentado Ana, pero bueno, AT Sistemas dispone de un equipo multidisciplinar que da apoyo técnico a las diversas áreas de la empresa. Entonces, bueno, nosotros somos miembros y como miembros hemos tenido acceso al expertise de nuestros compañeros que en momentos de desesperación nos han podido echar una manita para tratar de sacar esto adelante. Entonces, bueno, exactamente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya ha adelantado un poco Ana el concepto. Un sistema de indexación dinámica de datos provenientes de diversas fuentes para su consumo en búsquedas predictivas. Claro, uno escucha eso y se queda un poco a cuadro. Bueno, en cristiano, ¿qué es lo que hace nuestro sistema? La idea es que a nuestro sistema le puedas hacer una petición y decirle oye, tengo un fichero CSV que está en tal máquina de la infraestructura, necesito que lo prepares. Básicamente, nuestro sistema lo que hace es conectarse a esa máquina, plataformarla con todo lo necesario para extraer la información que hay dentro de ese fichero, indexar esa información y de manera dinámica preparar un servicio REST, desplegarlo dentro de un clúster de servidores y ese servicio consumirá esa información indexada y expondrá un endpoint para su consumo externo. Entonces, bueno, ¿cómo hemos hecho esto? Pues esta es la infraestructura que hemos empleado. Vamos a ir describiendo cada uno de los componentes. En primer lugar, en el centro, Jenkins, como motor de orquestación. Después Nacho os dará un poquito más de detalles sobre cuál es su misión exacta. RANDEC lo hemos utilizado para la automatización de las interacciones con las distintas máquinas de nuestra infraestructura, tanto en lo que se refiere a despliegue como iniciación de la secuencia de plataformado de máquinas. En ese mismo sentido, hemos utilizado Chef para el plataformado, en nuestro caso, a aquellas máquinas en las que están los ficheros CSV que queremos indexar, pues se va a hacer una instalación de Logstash y Chef será el encargado de realizar esa instalación de manera automática. Por otro lado, empleamos Elasticsearch para la indexación de esos datos que extraemos con Logstash. Y después lo que hacemos es, dentro de un clúster de instancias de Docker, desplegamos servicios hechos con Spring Boot que se conectan a Elasticsearch para obtener la información indexada. Por otro lado, y esta es una de las partes más interesantes de la infraestructura, empleamos Consul con un doble propósito. Es nuestro sistema de Discovery, la arquitectura que utilizamos o los servicios que desplegamos dentro de nuestro clúster de Swarm, sigue un poco el paradigma de microservicios y tal. Entonces, utilizamos Consul para hacer todo lo que es el Discovery. Y también lo utilizamos como un almacén de configuración distribuida para todos esos servicios. En nuestro caso, lo que guardamos son las coordenadas, cuál es la dirección de Elasticsearch. Interesante también es que utilizamos un proxy con Nginx que se configura y se alinea de manera automática con Consul, utilizando Consul Template. Eso lo veremos también en detalle. Y por otro lado, otro punto novedoso, empleamos Nexus con un doble propósito, tanto como almacén de artefactos como almacén de imágenes de Docker. Y finalmente, Greylock para todo lo que es monitorización de logs del sistema. Entonces, bueno, para rizar un poco el rizo, toda esta infraestructura la hemos desplegado en Amazon. Y además, solo han sido necesarios cuatro servidores. Tengamos en cuenta que es una prueba de concepto. No estamos hablando de lo que sería necesario emplear para desplegar un servicio de estas características en producción. Pero para nuestra prueba de concepto, hemos conseguido abarcar toda esta funcionalidad, todos estos componentes en cuatro servidores. ¿Qué servidores son? Pues hemos cogido una instancia doble large de la serie M4 de Amazon para todo lo que es la infraestructura de análisis y control. Dos instancias large también de la serie M4 para todo lo que es el clúster de Docker. Y finalmente, una instancia T2 micro para simular esas máquinas donde se encuentran los CSV y que vamos a plataformar. Entonces, dicho esto, ya hemos visto cómo lo vamos a hacer, cómo hemos hecho el despliegue de estos componentes. Y bueno, antes de meternos en lo que es las integraciones y hacer zoom en cómo hemos integrado cada una de estas piezas de la arquitectura, sí que queríamos dejar claro qué es aquello que no vamos a ver dentro del webinar. Entonces, en primer lugar, vamos a ver dos conceptos que no vamos a ver. El primero de ellos sería DevOps. En el caso de DevOps, bueno, es que principalmente ni siquiera acaba la comunidad de ponerse de acuerdo en lo que es DevOps. Hay quien dice que es un perfil, otros que es una disciplina, incluso algunos dicen que es un movimiento. No vamos a entrar en esa polémica, se sale un poco del alcance del webinar. Por otro lado, tampoco vamos a entrar en detalles sobre lo que son los microservicios, ni la arquitectura que hay detrás, ni nada. Creemos que ya tienen una implantación considerable, así que no es necesario entrar en el detalle. Además, al igual que en el caso de DevOps, existe un debate sobre en qué escenarios es un patrón arquitectural idóneo o no. Incluso el propio Martin Fowler ahora ha abierto el melón de si conviene o no conviene partir de microservicios como arquitectura o es mejor venir de monolito. Por otro lado, se sale un poco de lo que queremos enseñaros con esta presentación. Del mismo modo que hemos hecho una serie de exclusiones de conceptos, también dentro de nuestra infraestructura, tratándose de una POC, también hemos excluido algunos aspectos. Por ejemplo, el de la seguridad. O sea, no hemos securizado nuestra infraestructura, sobre todo en lo que refiere a los microservicios. Nos hemos centrado más en la parte de lo que son integrar una serie de componentes, una serie de engranajes y ver cómo funcionaban. Así que este aspecto, obviamente, si fuéramos a salir a producción, habría que tenerlo en cuenta en el diseño de los microservicios. Pero en nuestro caso, se trata de una POC y nos hemos centrado en integrar componentes. Del mismo modo, tampoco hemos implementado alta disponibilidad por el mismo motivo, ni la hemos implementado en la parte de la infraestructura de control ni en los servicios de negocio. Entonces, bueno, volviendo a nuestra infraestructura, lo que vamos a ir haciendo en la siguiente fase de la charla va a ser ir haciendo zoom en cada una de las piezas y explicando cómo van funcionando las interacciones entre las mismas, lo que son las integraciones entre las mismas también y cómo fluye la información dentro de nuestra infraestructura. Bueno, pues ya tenemos una visión de todos los sistemas que vamos a tener para conseguir nuestro objetivo. Bueno, recordamos un poco el objetivo que era indexar los datos que nos pide el usuario, que está en una determinada máquina, realizar un servicio que consulte esos datos y exponerlo finalmente, desplegarlo como un microservicio dentro de un clúster Docker, que en nuestro caso será Docker Swamp. Bueno, y para esto, pues tenemos que acceder a todos estos sistemas, tenemos que crear una serie de tareas, automatizarlo todo y, como bien ha comentado antes Ramón, hemos elegido Jenkins para ello. Bien, podríamos haber usado cualquier otro sistema o motor de procesos para ejecutar procesos como cualquier motor BPM o incluso podríamos haber utilizado un sistema de integración continua diferente a Jenkins, como podría haber sido GoCD del propio Martin Fowler, de la empresa del Martin Fowler. Pero bueno, para simplificar, hemos querido usar Jenkins, es bastante sencillo. Lo que hemos hecho ha sido un pipeline dentro de Jenkins, un flujo con diversos jobs, lo vamos a ver ahora mismo. Entonces vamos, en el centro de nuestra arquitectura de orquestación tenemos Jenkins, nos vamos a apoyar en un repositorio que es Nexus, para almacenar todos los artefactos que vayamos generando. Vamos a lanzar el proceso de Jenkins, vamos a hacer el trigger de nuestro workflow de Jenkins a través de un servicio que hemos hecho a medida, un servicio muy sencillito, hecho en Spring Boot, que lo único que será nuestro punto de entrada, es un servicio Red, que recogerá los datos que nos proporcionará el usuario y hará el trigger del proceso de Jenkins. Y para todos los accesos a las máquinas de nuestro entorno, para la vez que tengamos que tocar una máquina de nuestro entorno, sí que teníamos claro que no queríamos usar directamente comandos sobre Jenkins. Jenkins está muy bien a la hora de construir software, pero es un poco complicado de usar a la hora de gestionar infraestructura. Para ello lo que vamos a hacer es apoyarnos en una herramienta que se llama RANDEC. RANDEC ellos mismos se definen como el Jenkins de sistemas, en una analogía, no es similar a Jenkins, pero sí que nos proporciona una interfaz web, nos proporciona un API donde podemos ejecutar jobs y tareas dentro de esos jobs. Esas tareas son comandos que se ejecutarán en nodos que elijamos, daremos de alta una serie de nodos y los agruparemos en listas, configuraremos listas dentro de nuestra infraestructura, pues haciendo coincidir con agrupaciones de servidores, por ejemplo, servidores web, servidores de aplicaciones, y podemos ejecutar todos estos jobs y estas tareas en estas agrupaciones de servidores de una manera muy sencilla a través de la interfaz web o a través del API. Lo que nosotros vamos a utilizar es un plugin dedicado para Jenkins que proporciona el propio RANDEC para poder lanzar esas tareas sin necesidad de ni siquiera utilizar el API. Bien, pues este es el pipeline de Jenkins que hemos definido. Es un pipeline muy sencillo, consta de seis etapas. Cada etapa es un job dentro de Jenkins. La primera de ellas, empezamos por la izquierda, es el entry point. Este simplemente es un job que va a recibir los datos del servicio que acabo de comentar antes hecho en Spring Boot. Será una pasarela de esos datos que nos va a proporcionar el usuario y desencadenará el proceso completo. Siguiente paso que tenemos que realizar es la indexación de los datos que nos está pidiendo el usuario. El usuario nos ha dicho, quiero indexar una serie de datos que están en una determinada máquina. Bueno, este job es el que se va a encargar de eso. Como vamos a atacar a una de nuestras máquinas de la infraestructura, pues nos delegamos en RANDEC, como se ve ahí. Será RANDEC realmente el que haga todas las operaciones y la llamada a Chef para indexar. Eso lo vamos a ver en detalle. El siguiente paso será la construcción de un servicio. La construcción de un servicio que, una vez indexados los datos y mandados a Lastier Search, lo que hará es consultar este servicio y exponer una interfaz REST para poder hacer las consultas. Después, en el siguiente paso, la cuarta etapa es el Image Builder. Aquí crearemos una imagen de Docker. En esta imagen de Docker lo que vamos a meter es el servicio que acabamos de construir inmediatamente en el paso anterior, para poder luego desplegarlo posteriormente. Siguiente paso, el despliegue. Igual que en el segundo paso, como vamos a interactuar con máquinas de nuestra infraestructura, pues delegamos en RANDEC. RANDEC se encargará de recuperar la imagen que acabamos de construir, construir un contenedor a partir de esta imagen y poner el contenedor a correr en un clúster de Docker que tenemos para ello. Y, finalmente, última etapa en nuestro pipeline es el Notifier. Simplemente lanzamos una notificación de que todo ha ido bien. En nuestro caso, simplemente estamos mandando un email al usuario. Y, bueno, aquí bien podríamos haber lanzado cualquier otro tipo de evento de notificación, SMS o incluso un mensaje a un grupo de Slack o cualquier cosa que nos podamos imaginar, un evento a otro proceso, se descadenar más cosas, cualquier cosa. Nos quedamos con que aquí lo único que hacemos es mandar un email y, finalmente, el usuario es notificado de que el servicio está dispuesto para consumirse. Vamos al primer paso, que es el plataformado dinámico y la indexación de los datos. Bueno, pues este, digamos, es el primer paso que tiene algo de enjundia dentro del pipeline. El entry point, como ha explicado Nacho, es bastante sencillito. Es una pasarela de datos, es un servicio REST que se expone y hace de pasarela de datos hacia Jenkins para iniciar el lanzamiento de lo que es el pipeline. Entonces, bueno, ¿qué hacemos aquí? Básicamente, aquí lo que se hace es una interacción entre Jenkins y RANDEC. Nuestro nodo de RANDEC, además, tiene una particularidad porque le hemos instalado un Chef Development Kit. Aquí lo que se emplea es una herramienta de Chef que se llama Knife, que, bueno, que sirve para hacer determinadas operaciones entre los nodos. Principalmente, la más importante de ellas es el Bootstrap, que es hacer que el nodo empiece a formar parte de la infraestructura administrada por Chef, en este caso Chef Server. Entonces, bueno, desde Jenkins hacia RANDEC se mandan una serie de parámetros. Este parámetro es el ID del servicio, como queremos que se llame nuestro servicio, el hostname, las coordenadas de la máquina que vamos a parametrizar, el path del CSV, dentro de esa máquina que vamos a plataformar, dónde está el fichero CSV del que tenemos que extraer la información y, finalmente, la estrategia de tokenización. Esto lo que nos da es un poco una optimización, un parámetro que nos optimiza la manera en la que la información se indexa dentro de Elasticsearch para optimizar el tiempo de las búsquedas. Entonces, con esta infraestructura, RANDEC, utilizando el Chef Development Kit, lo que hace es lanzar una operación de Bootstrapping dinámico. Utilizando estos parámetros que se han pasado desde Jenkins, se lanza esta operación de Bootstrapping parametrizada con esos parámetros. ¿En qué consiste esto? Bueno, el Bootstrap es una operación que a través de SSH y SCP lo que hace es conectarse con la máquina a plataformar y iniciar la instalación del cliente de Chef en esa máquina y pasarle todos los certificados necesarios para conectarse a Chef Server. Una vez que se ha hecho eso, el cliente de Chef registra el nodo dentro de Chef Server y, a partir de ahí, empieza a formar parte de la infraestructura administrada por este Chef Server. El siguiente paso que hace Chef Server, una vez que ya conoce esta máquina y sabe que tiene que administrarla, es pasarle el RANDLIS. Es decir, el conjunto de acciones a realizar para quedarse en el nivel de configuración que se ha preconfigurado dentro de Chef Server. En nuestro caso, lo que utilizamos o lo que hacemos es pasarle una receta que emplea, entre otras, Simple Logstash dentro del repositorio de Chef para hacer una instalación de Logstash configurado con todo lo necesario para enviar la información hacia Elasticsearch. Básicamente, lo que queda aquí. ¿Esa configuración que hacemos de Logstash, cuál es exactamente? Pues muy sencillo. Tenemos a plantillar los ficheros de configuración de Logstash y, bueno, por ejemplo, lo que hacemos es marcar un input sencillito donde le damos el path del fichero dentro de la máquina. Como veis, este valor vendría dado en tiempo de bootstrapping en base a los parámetros que hemos pasado desde Jenkins. Después, un filtro muy sencillito en el que le indicamos cuáles son las columnas del CSV y cuál es el separador que va a tener ese CSV. Por motivos de simplicidad, pues se trata de un CSV con una única columna. Le indicamos un output en el que le damos las coordenadas del Elasticsearch en el que vamos a indexar la información y el índice que vamos a emplear. Y finalmente, utilizamos un template de Elasticsearch en el que tenemos parametrizado cuál va a ser esa estrategia de tokenización. Lo cual, en lenguaje de Elasticsearch, se traduce como cuál va a ser el analyzer o el analizador que se va a emplear a la hora de indexar la información. Entonces, bueno, una vez que ya hemos hecho todo el proceso de indexación dinámica de los datos, como hemos dicho antes, tiene que haber un servicio que consuma esos datos una vez que ya han sido indexados dentro de Elasticsearch. Esto se hace en el siguiente paso del pipeline. Ese servicio ha sido previamente desarrollado. Lo que hemos hecho es crear un arquetipo de Maven parametrizable y en este paso ese arquetipo de Maven parametrizable recibe los parámetros que se han mandado desde Jenkins. Entonces, bueno, ese arquetipo de Maven está basado en un proyecto y obviamente había que hacer una serie de elecciones sobre la tecnología empleada en ese proyecto. En un primer lugar, pues siendo javeros como somos, parecía que la opción más natural era Spring Cloud. Parece diseñado para todo esto del cloud, parece bastante interesante. Y concretamente dentro de Spring Cloud, que es un paraguas de proyectos, Spring Cloud Console, como hemos dicho antes, estamos empleando console. Spring Cloud Console parecía una buena idea. Y el caso es que lo intentamos, pero no pudo ser. Spring Cloud Console, después de darle muchas vueltas, todavía sigue estando muy verde, la documentación es escasa y tiene un problema fundamental. Y es que en el caso de una infraestructura desplegada en Docker, no funciona. O sea, Spring Cloud Console, a la hora de registrar dentro del clúster de console, lo que trata de mirar, o sea, de dónde saca el puerto en el que está escuchando el servicio para registrarlo dentro de console, lo obtiene del contexto del contenedor de servlets, que no es el mismo puerto en el que el contenedor de Docker está escuchando realmente. Se ha hecho un binding previo, con lo cual se falsea la información que se registra en console, perdiendo totalmente la utilidad. Entonces, bueno, visto esto, decidimos descartarlo. También pensamos en Spring Cloud Config para el tema de la configuración distribuida, pero bueno, es que ya tenemos console y queremos emplearlo. No había necesidad de añadir un componente más a la arquitectura cuando ya tenemos uno que cumple esta finalidad. Con lo cual, decidimos descartar esto y nos pecantamos por un microservicio desarrollado con Spring Boot. Otras consideraciones que hicimos también fue la extensión para Elasticsearch que hay dentro del proyecto de Spring Data. Pero bueno, para un servicio sencillito que lo único que hace es hacer búsquedas que no maneja todo el ciclo de vida de las entidades y tal, nos pareció algo excesivo. Y aparte, Spring Boot aún no incluye la versión 2.0 de la API Java de Elasticsearch. Con lo cual, decidimos irnos a lo básico, que es esta API Java, la última versión de Elasticsearch, alineada con Elasticsearch 2 y tirar para adelante. Entonces, bueno, ¿cómo queda la cosa? Pues, arriba del todo, tenemos un servicio hecho con Spring Boot, con el que exponemos un servicio REST de consumo de datos. Y después, debajo, tenemos una parte un poco curiosa. Hemos hecho un cliente REST hecho con Fein, que es un proyecto de Netflix, de su línea OSS. Fein no es que sea solo un cliente REST, es un cliente HTTP versátil. Pero, bueno, lo hemos empleado como cliente REST para consumir desde Console determinada configuración. En nuestro caso, como hemos dicho, lo que cargamos al arrancar nuestra aplicación de Spring Boot es dónde se encuentra la configuración, dónde se encuentra Elasticsearch desplegado dentro de nuestra infraestructura. Y, por otro lado, lo que utilizamos es la API Java de Elasticsearch para realizar las búsquedas sobre nuestra instancia de Elasticsearch. Después de esto, ya tenemos visto qué es lo que hemos construido y vamos a hacer un poco de foco en cuál es el proceso de construcción en esta etapa del pipeline. Vale, bueno, pues ya tenemos preparado el desarrollo del servicio, el servicio que va a hacer nuestras consultas. ¿Qué hacemos en esta etapa realmente dentro de Jenkins? Pues, muy sencillo, como nos ha comentado antes Ramón, tenemos un arquetipo con el desarrollo ya dentro de este arquetipo. Es un arquetipo parametrizable. Va a recibir un parámetro que es el índice de Elasticsearch donde están los datos que ya hemos dejado indexados. Y lo único que vamos a hacer es sacar este arquetipo de nuestro Nexus donde lo tenemos preparado. Vamos a generar un proyecto con este arquetipo, un proyecto Mave. Vamos a construir este proyecto y, finalmente, al construir el proyecto, lo que vamos a obtener es un artefacto. Vamos a obtener un hard que vamos a dejar en nuestro repositorio de Nexus. Es un hard con el servicio preparado directamente para atacar, o sea, para hacer consultas directamente sobre los datos que ya están indexados. Bien, pues lo siguiente que tenemos, ya tenemos el servicio preparado, tenemos el hard en Nexus. Lo siguiente que tenemos que hacer es crear una imagen de Docker para meter este servicio, como si fuese un microservicio, y desplegarlo después. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, en Jenkins lo primero que hacemos es generar el Dockerfile. Para construir una imagen partimos de un Dockerfile y este Dockerfile lo tenemos aplantillado. En el Dockerfile lo que vamos a hacer es descargar el servicio que acabamos de desplegar en Nexus y ponerlo a correr con Spring Boot. Básicamente lo vamos a ver un poco más adelante, es un Java menos hard. Bueno, como curiosidad, aquí lo que hemos utilizado es una plantilla del Dockerfile y hemos utilizado un programita de línea de comandos de Linux que se llama set. Simplemente para sustituir los valores y rellenar los playholders de dónde está ese servicio que acabamos de construir. A partir de la versión 1.9 de Docker, esto lo hicimos con una versión anterior, pues ya no es necesario hacer todo esto porque en el paso de la creación de la imagen, en el Dockerfile podemos pasarle parámetros. Entonces nos podríamos haber editado esto. Pero bueno, nosotros hacemos una plantilla y a partir de la plantilla generamos el Dockerfile final. Este es el paso que vamos a hacer ahora. Con ese Dockerfile final nos vamos a un esclavo de Jenkins que tenemos plataformado con Docker y construimos ese Dockerfile, lo que nos va a dejar una imagen de Docker, una imagen de Docker con el servicio dentro. Y entonces, una vez que tengamos la imagen, lo que vamos a hacer es meterla en nuestro repositorio, en nuestro Nexus, para poder utilizarla después. Como curiosidad, la estamos metiendo en Nexus, como bien ha comentado Ramón al principio de la charla. Esto es una curiosidad porque Nexus hasta ahora no tenía soporte para imágenes de Docker. Y lo que estamos haciendo es utilizar la versión 3, que todavía no ha salido, está en MyStone. Nosotros estábamos usando la versión 5 o la versión 6, me parece que hace una semana, poco más, salió la última versión, el Milestone 7. Y que, bueno, que entre otras cosas nos añade soporte para registros de Docker. Este es el Dockerfile que os comentaba hace un momentito, que tenemos aplantillado. El único parámetro que tenemos realmente es el nombre del servicio, el nombre del servicio que se inventó el usuario al principio. Y con ese nombre es cómo identificamos y cómo encontramos dentro de Nexus el servicio que acabamos de construir. El Dockerfile es muy sencillito, nos bajamos el servicio, porque es el hard de Nexus, y después los ponemos a correr, como he comentado antes, con un java menos hard. Es la típica forma de correr un servicio de Spring Boot. Bien, el siguiente paso, ya tenemos la imagen. Sería crear un contenedor a partir de esa imagen y desplegarla en nuestro entorno final. Esto, como comentamos al principio, pues bueno, delegaremos en Randeck para hacer esta tarea. Como tenemos que ir a las máquinas de nuestra infraestructura, concretamente las máquinas donde está el clúster de Docker, pues lo haremos desde Randeck. Entonces, Yankees lo único que está haciendo aquí es invocar a la tarea de Randeck. Y en Randeck tenemos todos los comandos que vamos a ver a continuación. Lo primero que hacemos es sacar la imagen que acabamos de crear y tenemos en Nexus, sacar esa imagen del servicio, hacer un run de la imagen. Este run ya lo haremos sobre el clúster de Docker. Ahora bien, cuando hacemos un run sobre un clúster de Docker, sobre DockerSwan, DockerSwan va a elegir por nosotros en qué nodo de ese clúster va a empezar a correr nuestro contenedor. Entonces, ahora nos surge una problemática que es el discovery de los servicios dentro de nuestro clúster de Docker. Para ello, nosotros, bueno, nuestro objetivo era tratar de solventarlo con Consul y para ello hemos visto que hay una serie de herramientas que nos ayudan bastante. El objetivo final es que podamos preguntar a Consul dónde está este servicio que acabamos de poner a correr en un contenedor. Y para ello nos vamos a apoyar en una herramienta que se llama Registrator. Registrator es, bueno, simplemente es un contenedor que se pone a correr en cualquier Docker Host. Y tiene la peculiaridad de que se pone a mirar ese Docker Host, se pone a inspeccionar ese Docker Host, mira todos los puertos que hay abiertos, todos los servicios que tengan puertos abiertos. Y los registra en un Consul que previamente tenga configurado uno a uno. Es decir, coge el nombre de ese contenedor, coge todos los puertos que tiene abiertos y uno a uno los va registrando dentro de Consul. Entonces, bueno, si instalamos Registrator en cada uno de los nodos de nuestro clúster de Docker, pues tenemos resuelto el tema del discovery. Porque automáticamente, en cuanto despleguemos y pongamos a correr un contenedor dentro de nuestro clúster, en cualquier nodo de nuestro clúster, automáticamente Registrator va a registrar dentro de Consul ese servicio por nosotros, escuchando en un nombre y en un puerto. Entonces, con solo después irnos a Consul, consultar por ese nombre, nos dirá el puerto y la IP del nodo donde está escuchando. Pues esto es lo que estamos haciendo. Bien, el siguiente paso, ahora lo que tenemos es un servicio registrado en Consul, pero el usuario todavía no sabe dónde está ese servicio, no sabe cómo acceder a él. Lo único que podría hacer ahora sería ir a Consul y preguntar. Bueno, nosotros queríamos dejarlo de una manera un poco más pulida, mucho más sencillo de usar. Y es poner simplemente, a través de un proxy inverso, un nombre, un nombre de servicio, que es el nombre del servicio que se ha inventado el usuario. Y a partir de ese nombre, con simplemente un dominio barra nombre, el usuario pueda consumir su servicio. Para eso vamos a utilizar un proxy inverso y vamos a utilizar otra herramienta donde podamos consultar a Consul para que ese proxy inverso sepa dónde está el servicio. Porque, bueno, el problema se lo trasladamos al proxy inverso. El proxy inverso tiene que, antes de poder hacer esa redirección, tiene que saber dónde está desplegado ese servicio. Y ese servicio lo único que lo sabe es Consul. Pues, para ello, vamos a utilizar una herramienta del mismo proveedor que Consul, del mismo fabricante que Consul, que es HashiCorp. Es una herramienta también muy sencilla, se llama ConsulTemplate. ConsulTemplate es un demonio de Linux que utilizamos para correr otros sistemas. En nuestro caso lo vamos a utilizar para correr el proxy inverso. Nosotros hemos elegido Nginx, pero, bueno, bien podría haber sido Apache, bien podría haber sido Haproxy o cualquier otro servidor web donde podamos hacer una redirección de proxy inverso. Utilizamos ConsulTemplate, como digo, para hacer de intermediario entre Consul y nuestro proxy inverso. Es decir, levantamos ConsulTemplate, que es un demonio, y ConsulTemplate va a levantar por nosotros Nginx. Con una peculiaridad, que es, va a buscar dentro de la configuración de Nginx, todas los playholders, una serie de playholders que hemos configurado previamente. Eso es lo que sabe hacer ConsulTemplate. Y va a sustituir esos playholders por consultas a Consul, por llamadas a Consul, y por datos concretos de servicios que están registrados en Consul. En nuestro caso lo que le vamos a decir es, búscame el servicio que me acaba de pedir el usuario, dame los datos, dame la dirección del puerto y pónmelo dentro de la configuración de Nginx, reiníciame después Nginx, y con eso ya tenemos Nginx apuntando y haciendo una redirección a nuestro servicio final. Con lo que el usuario, simplemente con un nombre de dominio barra nombre de servicio, ya podría acceder directamente al servicio. No hemos hablado de Docker Swamp. Docker Swamp es la solución de clustering para Docker, que proporciona los propios de Docker. Es extremadamente fácil de usar. Una vez que sabes usar Docker, pues Docker Swamp es exactamente igual. La única salvedad que tiene o la única diferencia que hay es que tienes que poner un parámetro más. Y con eso, simplemente, después de haber configurado el clúster, lo que es el manager, hay dos conceptos dentro de Docker Swamp, uno es el manager y los otros son los nodos. El manager, digamos, que es el que maneja todo el clúster y el que tiene que tener conocimiento de dónde están sus nodos. Es allí también donde se van a ejecutar todos los comandos de Docker Swamp. Una vez hemos configurado esto, que es bastante sencillo, los comandos que se ejecutan dentro del máster de Docker Swamp son exactamente los mismos que los que se ejecutan en cualquier host donde tengáis configurado Docker. Lo único que hay es que poner un parámetro más, indicándole dónde está escuchando ese máster. Y ya está. Este sería un ejemplo de cómo sería hacer un pull y un run dentro del clúster de Docker. La única diferencia, pues obviamente, es que el run empezará a correr en cualquiera de los nodos del clúster, elegido por clúster, pues con una serie de criterios que tú le puedes configurar, como puede ser afinidad, pues que me respete una serie de elementos como la CPU, que tenga poca carga, un nodo que tenga poca carga, que tenga mucha carga, que esté bajo de run, que no. Bueno, pues una serie de características que podemos elegir para ejecutar ese contenedor dentro de nuestro clúster. Bien, bueno, pues surge aquí una pregunta, porque en nuestro propio título de la presentación de hoy del webinar incluimos el stack LK y realmente de Kibana, de la parte de la K, no hemos hablado absolutamente nada. Era nuestra intención desde el principio, una vez teníamos el servicio desplegado en nuestro clúster de Docker, nuestra intención era sacar todos los logs con el stack LK, es decir, utilizar Logstash para tratar de sacar o indexar todos esos logs del servicio dentro de la StiSearch. Y luego con Kibana, que es, digamos, la interfaz, mostrarlos y irradiar toda esa información de logs en un cuadro de mando. Bueno, pues lo intentamos, resultó ser un poco lioso, bastante complicado, por diversas razones, y tomamos la decisión, una decisión que era eliminar la parte de Kibana. Bueno, seguimos utilizando Logstash y el AstiSearch para la parte del indexado de los datos, pero para los logs elegimos GreatLog, que es, bueno, la elección lo que hacía es simplemente simplificarnos un poco la vida. ¿Por qué GreatLog? Bueno, nuestro objetivo era sacar los logs de una forma visual. Y Docker tiene soporte para GreatLog de forma nativa, ¿vale? Configurar GreatLog resulta ser muy sencillo. Simplemente hay que instalar un GreatLog, que es muy sencillo. Y dentro del propio GreatLog lo único que hay que hacer es configurar un input de tipo GELF. GELF es el formato, digamos, de login nativo que tiene GreatLog, GLF. Simplemente hay que abrir un puerto dentro del servidor de GreatLog y configurar el contenedor a la hora de hacer el RAM, cuando estamos haciendo el RAM dentro de Docker, configurar los logins, digamos, la redirección del login hacia ese puerto en formato HEALF. Con eso, básicamente nada más, tenemos todos los logs dentro de GreatLog. Pues bien, yo creo que podemos empezar a la demo. Vamos a la demo, que el PowerPoint lo soporta todo. Vale, bueno, pues lo que hemos pensado como demo, que podría ser interesante, tenemos en nuestra máquina C1, en la T2 Micro que os enseñé antes, tenemos un fichero en el que tenemos, pues en el CSV, el nombre de todos los cráteres de la Luna. Entonces, bueno, en nuestra prueba lo que vamos a hacer es conectarnos a esa máquina e indexar ese fichero de manera dinámica. Entonces, bueno, necesitamos un nombre de servicio. ¿Se te ocurre algo interesante a esta hora de la tarde? Y no me digas Luna, que no es nada original. Cráteres. Perfecto. Cráteres, ¿te parece? Me parece un nombre muy bonito. Es genial. No vamos a poner acento porque tampoco queremos tener dios con esto. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es mandar el JSON con una serie de parámetros que ahora nos explica Nacho. Y nuestro servicio de entrada lanzará el pipeline e iremos viendo cada una de las fases de la construcción. Algunas son tan rápidas que no vamos a poder pararnos mucho, pero bueno, ya os iremos enseñando y después os enseñaremos todo esto funcionando. Vale. Lo que tenemos aquí en pantalla ahora mismo es, bueno, Spotsman es un cliente REST para poder lanzar el servicio que comentamos al principio del todo. Un servicio muy sencillito que hacía de pasarela al entry point de Jenkins. Vale. Lo que le vamos a pasar es el nombre del servicio, la ubicación de dónde están los datos que queremos indexar, vale. El tipo de datos que queremos indexar, en nuestro caso es un CSV que está en esa máquina que pone hostname, dentro de un path concreto, está dentro de nuestro home, vale. Y vamos a elegir una estrategia de tokenización para el ASTIC search, que en nuestro caso va a ser español. Y finalmente vamos a elegir también un email para la notificación, para la notificación que va a hacer al final Jenkins cuando, bueno, cuando finalmente esté todo funcionando. Así que, bueno, ahora Ramón le va a dar a enviar. En principio, el servicio nos responde con un eco del JSON que hemos mandado y ya podemos irnos a Jenkins a ver qué pinta tiene esto. El pipeline. Vale, este es nuestro pipeline, el proceso de desencadenado, el entry point, el primer paso va a ser todo bastante rápido, el primer paso es el indexer. Aquí se ha ido a la máquina, se ha plataformado la máquina, se han indexado los datos con los stats y se han mandado a las T-search. Siguiente paso, construcción del servicio. Aquí sacamos el arquetipo, construimos el servicio y lo dejamos en Nexus. Siguiente paso estará ahora por la construcción de la imagen. Esto recuerdo que era la construcción de la imagen de Docker. Sacamos el servicio. Que es justo lo que estamos viendo ahora. Está sacando el servicio de Nexus. Es el paso más pesado. Ese es el paso más pesado, sí, es el paso que más tarda. Bueno, construir una imagen de Docker, el que ya trabajó con Docker sabe perfectamente que es un paso un poco lento. Hay que ir construyendo todas las layers de la imagen. Bueno, vemos que se están ejecutando los comandos que veíamos en el Dockerfile. Vale, finalmente tendremos que ver un pull. Cuando la imagen se haya construido, se subirá esta imagen a Nexus mediante un pull. Y hoy va especialmente lento. Y ya está haciendo el push. Perdón, un pull, un push. Se está haciendo el push. Este paso se está haciendo, lo comenté antes, se está haciendo en un esclavo de Jenkins que solo lo utilizamos simplemente para construir la imagen y subirla a Nexus. Entonces ahora mismo se está haciendo un borrado de la imagen en el local. Vale, porque no la queremos ya más ahí. Ese es el Docker RMI que estamos viendo ahora. Y una vez haya terminado, bueno, ahora ha dejado la máquina, el esclavo de Jenkins la habrá dejado limpio y tendremos la ya terminada. Bueno, tendremos la imagen en nuestro Nexus. Si volvemos al pipeline, el siguiente paso es instanciar esta imagen, o sea, crear un contenedor a partir de ella y ponerla a correr dentro de nuestro clúster. Esto, como dijimos, bueno, lo primero que tiene que hacer es sacar la imagen. Ahora sí que está haciendo un pull. Saca la imagen. Esto se está ejecutando todo en Randeck. Saca la imagen y hace un run dentro de Dockerfile. Vale, si todo ha ido bien, debería haber ejecutado el notifier y nos debería haber llegado un email diciéndonos que, bueno, pues que el servicio está disponible. Ahora lo que va a hacer Ramón es irse a la aplicación que tenemos desarrollada para poder hacer estas consultas. Realmente esta aplicación por detrás lo único que está haciendo es llamando al servicio que está... ¿Por dónde empezamos? ¿Interfaz o vemos? Bueno, vamos a ver el servicio corriendo. Sí. El servicio, como ha dicho Nacho, lo hemos publicado en Nginx. Entonces, bueno, hemos creado en que esto se llamaba cráteres. Ese es nuestro nombre de dominio. Eso sería el nombre del cráteres, el nombre del servicio que hemos dado antes. Y aquí estaría lo que es la búsqueda, el texto de búsqueda predictiva que vamos a emplear. Por ejemplo, pues, lo mismo al... Y esto en tiempo real, ¿no? Devuelve una serie de valores dentro de un JSON. Eso, ¿cómo se puede explotar para que quede bonito y tenga un sentido de negocio? Pues, tenemos un front que hemos preparado, que en la primera casilla le ponemos el nombre del servicio y en la segunda, la query, él ya va haciendo queries en tiempo real. Por ejemplo, lo mismo, en el mismo caso, al... Y te va delimitando en tiempo real la respuesta. En nuestro caso, no es como en Google, que almacena los valores anteriores que ha buscado, sino que todo se hace de manera directa contra Elasticsearch, en tiempo real y sin ningún tipo de cacheado de búsquedas anteriores. También hemos preparado, teníamos indexado... Otro servicio. Otro servicio. Con otra fuente de datos. Efectivamente, en el que tenemos todos los municipios de España. Y, bueno, el comportamiento, pues, es el mismo. Tratándose de una prueba de concepto, pues, bueno, y que además queremos hacer una demo en tiempo real, pues, hemos indexado unos volúmenes de información pequeñitos. Pero, bueno, Elasticsearch prácticamente se traga al volumen que tú quieras. Es bastante escalable horizontalmente, con lo cual, bueno, podríamos haber hecho algo muchísimo más grande. Pero, bueno, también es cierto que estamos en un webinar y queremos verlo todo a tiempo real. Y otro punto interesante, antes de que se nos olvide, es el tema de los logs. Como ha dicho Nacho antes, Docker tiene soporte nativo para Greylog. Es decir, cuando levantas un contenedor, el output de su log se puede redirigir hacia una instancia de Greylog. ¿Qué es lo que hace el aplicativo o el contenedor en ese caso? Pues, lo dicho, la salida estándar se manda directamente a Greylog. Se comprime en el formato GELF, que es un formato propio de Greylog. En nuestro caso, ¿qué es lo que nos va a enseñar Greylog? Pues, aquí lo que tenemos es la serie de líneas que ha escupido, en este caso, Spring Boot cuando se estaba levantando. No hemos preparado ningún cuadro de mandos. Pero, bueno, básicamente es eso. No tenemos ningún otro log, en el sentido de que simplemente queríamos primar lo que eran las operaciones de búsqueda y no contaminarlos con ningún tipo de log de negocio para que, bueno, la velocidad fuera la máxima posible. Pero, bueno, en estas líneas se puede ver perfectamente todo lo que ha escupido el aplicativo cuando se ha levantado. Y con eso lo tenemos todo. Así que, bueno, pues, iniciamos el turno de preguntas. Pues, muchísimas gracias, Román y Nacho. Efectivamente, vamos a iniciar el turno de preguntas. Tenemos, pues, unos 15 minutos largos para ello. Os animo, por tanto, a que sigáis enviando preguntas. Ya hemos recibido unas cuantas. La primera que os voy a comentar, nos dice aquí un asistente, ¿por qué habéis decidido usar CHEF entre todas las alternativas que existen? Vale, sí, buena pregunta. El caso, bueno, en realidad sí que hay varias alternativas en lo que respecta a lo que es el aprovisionamiento dinámico de infraestructura y tal. Estaba Puppet, está Ansible. ¿Por qué CHEF? Bueno, porque arrancamos con CHEF en un determinado momento, en una investigación interna de la oficina técnica y teníamos conocimientos sobre la herramienta y decidimos, bueno, pues, tomar esa decisión técnica. Ya que teníamos un elemento que ya conocíamos previamente, pues, parecía una buena idea. Sí que es cierto que si a día de hoy tuviera que tomar la misma decisión, por simplicidad, me decantaría por Ansible. Pero, bueno, cada uno tiene sus preferencias. En mi caso, después de haber profundizado un poco más en Ansible, creo que es más sencillo. Aunque, CHEF, el tema del concepto del servidor, para lo que es un poco de mantenimiento de niveles de configuración a nivel corporativo, está mejor. Pero, bueno, cada cual tiene su elección. Por simplicidad, hoy en día yo me iría hacia Ansible. Muy bien. Tenemos dos preguntas relacionadas con RANDEC, que son básicamente las mismas. Una dice RANDEC exactamente qué es lo que hace dentro de la infraestructura. Y otra dice, nos gustaría ver si podemos ver algo más de RANDEC. Sí, sí, podemos verlo. Ahora, si quieres, Ramón, lo puedes ir sacando mientras contesto un poco a lo que hace RANDEC. Vale, la interfaz. Sí, la interfaz de RANDEC. RANDEC básicamente es un ChromeTab con esteroides. Lo que tiene es una interfaz web muy potente, parecida a Jenkins. Pero realmente lo único que hace es conectarse por SSH a una serie de nodos, salga los nodos, una serie de nodos que tú tengas definidos, que lo puedes agrupar en listas. Bueno, si habéis trabajado con Ansible, es similar al Inventory File de Ansible. Agrupas nodos, o sea, das de alta nodos con su información de SSH, o sea, dónde están, si tienen un certificado y demás. Y después ejecutas tareas sobre esos nodos. Si nos vamos a la parte de jobs. Bueno, vemos que tenemos aquí dos jobs. En nuestro caso tenemos los dos que hemos visto dentro del Pabila de Jenkins. La parte del indexer y la parte del deployer. Si vamos a la parte del indexer o el de projecter, da igual. Vemos aquí... No veo. Saca tú la definición. Vale, y vemos la definición. Lo único que vamos a ver es que se están ejecutando comandos dentro de esa máquina o serie de máquinas. ¿Vale? Allá donde elijamos. Si esta tarea la ejecutamos sobre una lista de nodos, bueno, pues se ejecutarán en todos esos nodos. Lo podemos elegir que sea de forma secuencial, de forma paralela en todos ellos y con un montón de opciones. Esto también es potente porque tiene un API por detrás. Y, bueno, también hay plugins para diversos sistemas como Jenkins. Bamboo también me parece que tiene un plugin de rande. Básicamente esto no sustituye a Ansible, no sustituye a Chef ni a Puppet porque realmente las únicas operaciones que se pueden hacer aquí son lanzar comandos vía SSH. O sea, las operaciones no son independientes ni hay plugins para hacer operaciones, yo que sé, como puedes hacer dentro de Ansible. Es un ChromeTab con esteroides. Esto tiene un uso muy útil, que por lo menos yo le veo, y es poder ofrecer estos jobs a terceros. Es decir, tú puedes que en tu departamento de sistemas puedes crear una serie de jobs que pueden realizar tareas de mantenimiento o realizar un reinicio de un sistema y ofrecerle este job a un departamento, como puede ser calidad, a un departamento de desarrollo para que ellos mismos puedan lanzar el job. Incluso te permite tener validaciones manuales. El departamento de calidad te lanza un reinicio de un sistema en el que ellos están trabajando y tú recibes la notificación y puedes decir, vale, pues digo ok o no, se reinicia o no se reinicia. Vale, sin tener que tocar absolutamente nada. Esta yo creo que es la utilidad que tiene Rande, que esto sumado, pues con Jenkins y un sistema de configuración como puede ser Ansible o Puppet, pues tiene muchísima potencia. Muy bien, muchas gracias. Tenemos otra pregunta sobre qué sistema de discovery se usa en Docker Swarm. Sí, vale, perfecto. Bueno, pues nos hemos basado, si lo que entendemos como sistema de discovery es discovery entre los distintos nodos de la infraestructura del clúster del propio Docker Swarm, estamos empleando Consul también. Bien, ¿por qué estamos empleando Consul? Bueno, lo bueno que tenía Swarm y que no tenía Kubernetes, que es otra de las opciones que tuvimos, es que no está acoplado a ningún sistema de discovery. Puedes trabajar con ETC, puedes trabajar con Consul o incluso puedes trabajar con Docker Hub, que es la opción que te da por defecto. Y de hecho tiramos por ese camino en un primer lugar, porque parecía la opción más sencilla mientras estábamos haciendo la primera prueba de concepto. Y el caso es que Docker Hub no funcionaba muy bien porque tenía una serie de cortes de servicio y te podías encontrar con que perdías la visibilidad de determinados nodos en un momento dado. Con lo cual no nos pareció fiable, la configuración con Consul no fue especialmente difícil y bueno, la verdad es que tiró bastante bien. Gracias, pues seguimos. Para la búsqueda predictiva en Elasticsearch se ha utilizado un analizador con Encaramas. ¿Por qué Elasticsearch y no SOLR? Solar. Bueno, no hemos entrado a tanto nivel de los Ennegramas ni nada, es una búsqueda muy sencillita. Lo único que configuramos es un analyzer con optimización para el idioma, pero bueno, se salía un poco del enfoque de la prueba de concepto el profundizar mucho en Elasticsearch. Después, ¿por qué Elasticsearch y no SOLR? Bueno, Elasticsearch ahora mismo estamos viendo que tiene una demanda creciente y que forma parte de este famoso stack LK. La integración que hay entre Logstash y Elasticsearch es prácticamente nativa. Logstash es prácticamente integrable con todo. Entiendo que seguro que hay un plugin de Logstash que lo integra con SOLR, pero en principio parecía la opción más natural. De hecho, la propia Elastic ha comprado el producto o el proyecto de Logstash. Así que nos pareció la opción más extendida. También podríamos haber pensado, ¿y por qué no Flume en vez de Logstash? Pero bueno, volvemos a lo mismo. Ahora mismo lo que se está imponiendo como estándar es el ELK, aunque bueno, al final la K nos la hayamos comido con la G de Greylog, y hemos tirado por ahí. Muy bien. Pues si no hay más preguntas, vamos a ver si aparecen nuevas preguntas aquí en el chat, en la pantalla de chat. Mientras tanto, pues comentaros que de todos modos este webinar, como siempre, está grabándose y por tanto lo subiremos en nuestro canal YouTube en los próximos días, con lo cual podréis volver a escucharlo una vez más de nuevo. Para cualquier pregunta que tengáis adicional, que os surja a posteriori, pues lo podéis enviar a nuestra dirección genérica de marketing arroba atsistemas.com. Y bueno, pues aprovechar la ocasión para anunciaros el nuevo webinar que vamos a realizar el 28 de febrero, que tratará esta vez de nuevas arquitecturas front basadas en Javascript. Y nada más, una vez más, agradeceros vuestra presencia, agradecer a nuestros ponentes y hasta pronto.